En España se inició la temporada del Mundial de Motocross, con presencia de la colombiana Alicia Gogel. Tras su paso por el Motocross de Estados Unidos, la colombiana Alicia Gogel enfrenta su mayor desafío, competir en el campeonato mundial. Este creo que es el lugar para estar donde uno se puede medir con las mejores, eso es lo que significa esta competencia. Participar en el Mundial tiene un significado muy importante para Alicia, quien lleva 12 años dedicada al Motocross. Y creo que más que eso, han habido muy pocos colombianos que han tenido el nivel para correr el Mundial. Entonces, para mí, ser la primera colombiana mujer en tener el nivel para correr el Mundial es muy grande. Hace parte del equipo francés BHR y desde el inicio ha sentido todo el apoyo. Tengo una moto excelente este año, la verdad es que la moto es una moto muy rápida, es una gas-gas, 250, y ellos me provean con todo lo que yo necesite. Sin embargo, tendrá que adaptarse rápidamente al motociclismo de Europa. Aunque venía compitiendo en Estados Unidos, ella siente que aún le falta. Otro nivel es que son mucho más técnicas, se preparan físicamente de otra manera, es otro mundo. El Mundial tendrá siete válidas para las mujeres y Alicia tiene su objetivo muy claro y aterrizado. Solo estar en el top 15, top 10 es un gran logro para mí, la verdad. Alicia Gogel ya disputó su primera prueba en la que ocupó los puestos 23 y 27. Su siguiente salida será en Italia, donde espera poder acercarse a los primeros lugares. Gracias.